Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizador Y en base a lo que me pedisteis hace unos días Pues he decidido que voy a poner a echar carreras a la Raspberry contra el SX Pero antes vamos a repasar cómo están esas configuraciones para que veáis las cosas con perspectiva Y esa perspectiva se llama Sauron Bueno, Sauron es mi Libre NMS, mi equipo de monitorización Que bueno, por ponerle un nombre le he puesto ese Sí, este es el acceso Vale, hemos tenido una pausa de monitorización Mientras estaba haciendo otras cositas Se ha desconectado un cable Vale, no pasa nada Es por lo que no entraba Bueno, pues tengo unos servidores Tengo un almacenamiento Y tengo el SX Bien, este es el SX de casa Y este es el SX de ARM Y tengo una máquina virtual que me hace de servidor NFS Hasta ahí bien En este servidor NFS Tengo una tarjeta de red Que da Pues da lo que tiene que dar Algo de tráfico Algo de Eso es lo que tiene que ver Sauron No hay alarmas No hay absolutamente nada Está todo correcto Pues vamos a Vamos a trabajar Bueno, aquí Este tiene bastante Tiene bastante tráfico Bueno Ahí tendría mis Mis historias de Bueno, por ejemplo La monitorización del pijol Me dice Pues El estado de las cachés El estado de las consultas Nivel de bloqueo Nivel de bloqueo Frente a Consultas Bien, ahí se han incrementado Los bloqueos Por alguna actualización Bueno, no ha estado mal Vale, y este se llama PTT PTT, Sauron Bueno Ya veré Que otros nombres Le puedo poner a las máquinas Bueno El SXY de ARM Este Este es el SXY Normal Por llamarlo de alguna manera Mientras ese carga Este navegador No va bien para esto Vale Se quedan los Login Un poco ahí Y pillados Pero luego carga sin problemas Así que no lo entiendo Vale Lo que os comentaba El networking Tengo un switch El switch 1 Para producción Y el switch 0 Para gestión Y bueno Otras máquinas virtuales menores Mis máquinas virtuales Ahora mismo Van todas Por el biswitch 1 Vale El biswitch 1 Está asociado A La tarjeta VMNIC 0 Y el El 0 Va asociado A la VSB 0 Vale Eso Ningún problema Grupos de puertos Bueno pues tengo Dos puertos en producción Y la topología Es que Tanto NFS Como Libre NMS Circulan por La VMNIC 0 Vale Del biswitch 1 En el otro En el biswitch 0 Por ejemplo Vale Como veis No hay absolutamente nada Solamente la gestión Pues ya está En uno solo tengo la gestión En el otro tengo la producción No deberían interferirse En el SXRM Bueno pues como solo tengo una Una máquina virtual Perdón Solo tengo un puerto No puedo andar haciendo estas cosas Por lo tanto Hay un único biswitch El cual contiene Todas las máquinas virtuales Contiene la gestión Y contiene el adaptador virtual Así de simple Apagamos todo Esta máquina se va a quedar Vacía El SX de casa Tiene máquinas virtuales No Aquí Vamos a crear La primera máquina virtual Crear nueva máquina virtual Siguiente Pues va a ser un Fedora 33 Server de De plano Vale La vamos a crear como 6.7 Que es lo que Nos recomienda Este host Vale Por cierto Lo había subido A 7.0 Pero 7.0 No me deja Utilizar Las tarjetas de red De este De este modo Con lo cual Lo he degradado A 6.7 Vale Este es el Host de producción Y se va a quedar en 6.7 Bueno pues Red Hat Fedora 64 Y lo quiero Albergar en NFS Ahora os enseño La arquitectura De almacenamiento Bien 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 No hace falta Hacer nada El disco duro Quiero que sea La Scassi Es para virtual El disco duro Va a ser Scassi Vale Perfecto Y La tarjeta de red VMXnet 3 Perfecto Siguiente Finalizar Ahora lo Vamos a Adaptar Y vamos a ponerlo Mono Para Pincharle La ISO Vale Antes de arrancarlo Acciones Edit settings ¿Dónde está nuestra ISO? Nuestra ISO está En El En un datastore ¿En qué datastore? En el NFS Vale Será esta Server Servernet install X86 64 Perfecto Conectar al arrancar Y conectado Salvar y salir Esta ya está Listo para arrancar Vamos a ver En el ARM Aquí hemos apagado Todo Delete Delete Perfecto Storage Vale Vale ¿Veis este datastore NFS1? Ese datastore NFS1 Es exactamente Este mismo ¿Vale? Es un datastore Compartido Que me sirve La máquina NFS ¿Vale? Datastore Browser Aquí lo mismo Aquí lo mismo Datastore Es exactamente El mismo datastore Es el mismo Almacén de datos Que lo estoy tomando Desde dos servidores Distintos ¿Vale? Esto es gran parte De la magia De VMware Reside en Poder hacer Estas cositas Este NFS Me lo sirve Donde lo tengo En máquinas virtuales SNFS Me lo sirve Esta máquina ¿Vale? Esta máquina Tiene Un disco Para su sistema En el datastore Gold Y un disco Para datos También en el datastore Gold Tengo Corriendo En el disco local De esta máquina Tengo corriendo La máquina virtual En un SSD Que a su vez Está sirviendo Por red Por protocolo NFS A Este host Y A este host Con lo cual Obligo Al disco A subir Por lo menos Hasta el switch Que tengo aquí Encima de la mesa Para volver a bajar Tanto a la máquina local Como A la máquina de al lado Con eso ¿Qué obtengo? Pues obtengo Exactamente La misma Capacidad De disco En ambos lados Lo que se llama Igualdad de condiciones Vamos a crear La máquina virtual aquí Register Nueva máquina virtual La vamos a crear Como Fedora 33 ARM Nos deja crearla Como 7.0 Linus Y Una cosa ¿Vale? Esto es Muy 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 importante Bienware Solo Deja crear Máquinas De 64 bits No podríamos Instalar una máquina De 32 bits ¿Vale? En nuestro NFS Una CPU 2048 16 Para virtual No hace falta Tocar nada más SATA controller VM Network Vale Aquí sí Nos ofrece Emile O VMX Net 3 Bueno Se pueden dejar Las dos Voy a ponerlo Como VMX Net 3 Y ya está DVD Host device No Data store ISO Vale Si antes hemos pinchado El de abajo Es este Net install ART64 Perfecto Vale Ya lo tenemos Por disco SATA Nos presentará Esta ISO Para instalar En En la máquina virtual Un cambio importante Que va a haber Bueno Podría dejarlo igual 2.0 Pero bueno Lo voy a dejar Como 3.1 Que al fin y al cabo No nos afecta Ojo Si quitáis El adaptador USB En una máquina RM Nos quedamos Inteclado Pues ya está Finalizado Vale Vamos a comprobar Que esté configurado El disco Para arrancar No No lo está Power on Y connected Perfecto Pues vamos a arrancar Máquinas virtuales Como veis Esta es la Versión clásica Le voy a decir Que vaya instalando Aquí lo mismo Uno Otro Los dos tienen lo mismo Y Sauron Me va a monitorizar El tráfico de red De este servidor Que es el que nos da los discos Gráficas de No Quiero puertos Vale Aquí tenemos la monitorización De Tiempo real Iremos viniendo aquí Cada Cada poco tiempo Bueno Este ya ha cargado Y este Ha terminado de cargar Bueno Español Vamos a hacer una cosa Voy a quitarme Estas consolas Y lo voy a pasar A la consola externa ¿Cuál es la consola externa Que puedo tener yo Aquí ahora mismo? Bueno Pues tengo VMware Player Instalado Si yo le digo Que consola Lanzar Consola remota Hombre Si os instaláis La VMRC No tenéis que arrepender De ningún producto Adicional Como Player O Workstation Pero bueno Yo aquí Lanzo esto Me dice Si Voy a confiar Siempre en ti Abrir Player Y ahí está Fedora 33 ARM Ya está aquí Con esto Voy a hacer lo mismo Confiar Siempre Da un aviso De que De certificado Pero bueno Da igual Esto ¿Qué es lo que nos va A permitir? Bueno Pues tenemos exactamente Lo mismo Que si tuviéramos La máquina virtual En el Workstation Lo que pasa Es que estamos conectados Perdón Como si la tuviéramos En el Player Pero estamos Conectados A un servidor externo ¿Vale? Esto es una de las Mejoras Que Que han implementado ¿Las resoluciones Son diferentes? Sí ¿Por qué? Porque patata Porque ha interpretado Que esto tiene Un Una UVGA Determinada Y esto tiene Otra UVGA Además Este me lo ha ofrecido En español Y este me lo ofrece En inglés Bueno Pues lo voy a cambiar También Español De España No suelo Utilizar los sistemas Operativos Traducidos No suelo Simplemente Porque Por el hecho De que los logs Pues están Vamos a particionar Destino de la instalación En el disco virtual Listo Le vamos a configurar Una contraseña De rod Sistemas Estará bien Y permitir SSH Bueno Bien Cuando le dé A empezar instalación Se lanzará La instalación Vale Como veis Esto no sirve De mucho En tiempo real Bueno Luego Haremos un Un análisis De lo que ha hecho La interfaz Es más Me lo voy a quitar De aquí Nos vamos a quedar Solo con las dos ventanitas Una pegada aquí La otra pegada aquí Y aquí abajo Pondré Si puedo Un par de relojes Vale Error Configurar El repositorio base ¿Qué ha pasado aquí? Vale Ya sé lo que ha pasado ¿Veis que no me deja activar La hora de red? No hay red disponible Por eso me ofrecía La red Emile ¿Qué vamos a hacer? Apagar Power off Y vamos a editar Las propiedades De la máquina virtual Para que tenga Una tarjeta de red Adecuada Al sistema operativo Que vamos a instalar Estas son las pequeñas diferencias Que hay De Entre plataformas Power on Y ahí está arrancando Bien Como veis Aquí Este Ya está directamente Para darle A empezar No le voy a dar Porque quiero Que los dos Arranquen En las mismas condiciones Vale La tarjeta de red En este caso No es una diferencia Vale Podría Podría cargármela Porque aquí Dice tener Una velocidad De 10 gigas Pero bueno Sinceramente Mi red va a giga Así que No hay diferencia Selección de software Fedora server Edition En el otro Vamos a elegir Exactamente lo mismo No voy a añadir Paquetes extras Y no voy a crear Usuarios No voy a hacer Absolutamente nada Fuera de la instalación Por defecto Salvo Cambiar El 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 teclado Y el idioma Claro Bueno Como estáis viendo La parte gráfica En ARM Es Ligeramente Más pesada Que La emulación De X86 Vale Esto de momento Quiero pensar Que es porque Está Menos madura Y que en X86 Lleva Años Y una emulación VGA Se hace con Con 2 Vale Al detectar la red Me ha debido Detectar la IP Y Me ha puesto Los paquetes en español El idioma en español Bueno Me parece bien Ponemos esto Perfecto Igual Esto igual Y ya cuando termine De seleccionar Los paquetes Pues Continuamos Como veis Ya estamos Estamos a la par En ambos los dos Le vamos a dar Unos segunditos De ventaja A la ARM Empezar instalación X86 Empezar instalación Y Ya tenemos Lanzados los dos Bueno Pues nada Aquí os dejaré Los relojes corriendo Si puedo meterlos Y si no Como estoy tomando nota De Del reloj Pues Haré cartelitos Una de las diferencias Fundamentales Fundamentales La acabáis de ver Es que En x86 Hay muchísimos más Mirrors Que en el porta ARM Con lo cual La descarga en ARM Está siendo Mucho más lenta Y aquí ya está Instalando Vale De todas formas Vuelvo a decir lo mismo Pondré Cuando ha empezado A instalar Pondré Cuando ha empezado A instalar Y luego Compararemos Mientras Aquí Como veis Podemos ir actualizando Van cambiando Las pantallitas Estas Las miniaturas Esto está muy bien La verdad es que Está muy bien Podemos ver El desempeño Que tiene La tarjeta De red Vale Ahí la veis La v-0 Son Bueno Me lo orden Automáticamente Por Por máximos Aquí Debería ser Un poquito menor Ah Si Esta es otra cosa No funciona No funciona La monitorización En ARM En Raspberry Pero bueno Por eso Puse Sauron Para que Monitorizase Los equipos En fin Es otra Otra pequeña Pega más Que tiene Volvemos Volvemos Aquí Tienes Esta es otra cosa Claro que es Una hora Sea Vendor Tienes La h강 Questa es otra cosa No, no. 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 No, no.